Los desempeños de Florencia Peña y Laurita Fernández como jurados de Bailando 2018 fueron puestos bajo la lupa desde el Vamos. Tras protagonizar varios cruces con participantes y polémicas varias con sus devoluciones, Pampita lanzó algunos consejos. Que no fueron muy bien tomados, yo, si fuera ellas, empiezo a repartir ceros a todas y sabes cómo se les baja el copete en un segundo, había asegurado la modelo en los especialistas del show. Y agregó, no podría darles consejos a las chicas, yo te digo cómo jugaría yo. Me divertiría mucho más. Indagada por sus palabras, Florex puso su picante opinión en el mismo ciclo del 13, si nosotras hacemos eso, nos tildan de que mezclamos lo personal. No es lo mismo, nosotras somos más populachas, más pueblo. Ella puede poner cara de fría y poner un cero. Nosotras si llegamos a poner un cero, nos van a decir, ¿y vos que te comiste? Pampita es como más elitista. Primero, ella es modelo y no tiene que llenar teatros, ni nadie tiene que pagar una entrada para verla. Yo trabajo para un público que elige lo que tengo para darle, que no es ponerle un cero a nadie, ni ponerme quisquillosa o malhumorada, agregó, sin filtro. Por último, la actriz analizó el rol de jurado que implementa Carolina Ardoain cada vez que va al programa. No quiero construir ahora un personaje como que está por encima de todo. No me sale y no soy esa. Pampita sí puede hacer ese papel porque es más fría, más pensante, no tiene tanta sangre. La veo a ella sentada, observando y que te clave un cero sin que se le mueva un músculo, ella tiene esa personalidad. Yo me deprimo, me siento culpable y después voy y le pido disculpas al participante cuando termina el programa. ¡Gracias!